Así empieza. Estamos para esos chistes, digo... No, no, pero no es un chiste, es un cuento. Y sabés que el misterio era venganza, fueron ellos. Fueron ellos. Vos te pensás que no hubo venganza para con Cristina, que no hubo venganza para personas que están presas sin tomar las indagatorias. Vos te pensás que el tren de once fue un accidente. Vos te pensás que lo que hicieron para voltear a Cristina... Vos cuestionás el tema de la tragedia de once... Sí, claro. Pero no fue una cadena de inversión y de... No, fue el primer golpe que le pegan al gobierno de Cristina haciendo que el tren choque y se equivocan porque lo agarra un maquinista de 24 años porque al que tenía que hacer el hecho le pegaron cinco tiros en la espalda que se llamaba el Tato Andrada o el Tato Andrada. Obviamente, obviamente que quisieron voltear a Cristina. Yo me doy cuenta de todo porque yo no era santo de la devoción de Cristina ni Cristina Santa de mi devoción. Cuando me doy cuenta de lo que hicieron, la quisieron voltear, quisieron voltear un... Macri se destacó siempre por entrar a los gobiernos después de las tragedias. Lo hizo con... Cromañón. Cromañón. Lo hizo con once, que no le alcanzó, y después apareció Nisman. Y entró, por un punto y medio, pero entró. Ahora hablan de que es muy poco a la brecha. Un punto y medio ganaron ellos, ¿no? No me acuerdo. ¡Gracias!